La siguiente es una iniciativa de ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! ¿Habrá visto tu programista? ¿Programista? ¡Se deja ver! Oye, ¿pa dormir? Gracias. Por favor, valore y quiera al obrero televisivo. El obrero televisivo, presentador, director o editor, tiene sentimientos. No se los hiera. ¿Acaso uno se refiere a la obra de un arquitecto como ¡Ay! ¡Ahí vi su edificiecito! Trate de ser cariñoso. El obrero televisivo trabaja como cualquier persona. No sea de esos que cree que en la TV todo es fácil y sencillo. ¡Ey! Pero ¿sabes qué? Deberías traer invitados mejores. Para empezar, unas pantallas 4D, así, trá, 11 bailarinas, una orquesta también. ¿Uno está la orquesta ahí? Cuando hace ese tipo de comentarios, genera un mal ambiente social y emocional. Este fue un mensaje de qué ha pasado en Prodera Paz Mundial. ¡Ey! ¡Ey! Deberías invitarme al programa, hombre. Para que promocionemos una carnicería que yo monté. ¿Cómo es que llama el programita? ¡Ey! 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 Gracias.